y mantendrá una buena temperatura sin necesidad de aire acondicionado. La estructura, además, estará recubierta de una película de pigmentos naturales bioluminiscentes que, como pasa con las medusas, absorberán los rayos del sol durante el día y emitirán luz de noche. Es iluminación sin gasto de electricidad. El Mediatic es un ejemplo de eficiencia energética, uno de los puntos clave en el diseño de las ciudades del futuro. Otro caso es esta torre Jardines, que mimetiza el comportamiento del medio natural para ser autosuficiente. Es capaz de almacenar el agua de la lluvia y de reconducirla por todo el bloque. Llevará a cabo la fotosíntesis para oxigenar la ciudad o comportarse como el tronco de un árbol frente a los embistes del viento. Otro ejemplo son las fachadas verdes. Sustituimos el muro, los muros opacos de los edificios, por varias capas, varias capas ligeras, una de las cuales es una vegetación. Una vegetación adecuada que permite que, por un lado, pierda la hoja en invierno, de forma que el sol entra totalmente hacia el interior, mientras que en verano tiene hoja. Y al tener esta hoja lo que hace es, por un lado, sombrear, y por un lado, por evapotranspiración, lo que hace es que el aire que pasa a través pierda unos grados al evaporar. Y, por tanto, esta ventilación que desde el exterior hacia el interior se produce a través de este filtro, pues hace como un filtro refrigerador y baja unos cuantos grados con respecto al interior. Pero no solo las plantas y los animales ofrecen soluciones eficientes energéticamente. El cuerpo humano gestiona la energía a través del sudor. En la Expo de Zaragoza, el pabellón SED mimetizaba ese mecanismo para regular la temperatura. Cuando el termómetro alcanzaba ciertos grados, el edificio comenzaba a transpirar. El agua se evaporaba quemando energía, de manera que el pabellón mantenía un clima agradable. No sería correcto pensar que somos arquitectos futuristas. La arquitectura y la naturaleza se relacionan hoy para ser construida hoy. Es la situación contemporánea, es hoy. La tecnología de hoy para ser aplicada hoy, para que la sociedad la disfrute hoy. La biomimética puede ser la clave para hacer que nuestro planeta se asemeje un poco más al mundo en el que todos soñamos vivir. Un viaje estremecedor. Esto será mi camarote para tres noches. Televisión Española te ofrece en exclusiva un documento excepcional. Qué infierno nos impulsa a este combate a vida o muerte. Pepa Bueno entrevista a Dominique Molal, el periodista que arriesgó su vida junto a 38 inmigrantes a bordo de un cayuco. Y si nos hubiéramos hundido, ¿quién lo hubiera sabido? Nadie. Destinos clandestinos. El próximo martes a las 12 menos cuarto de la noche, en La 1. Esto sabe muy bien. De hecho, está buenísimo. Pero, ¿debe de irse a algún sitio? ¿A tus caderas? No, gracias. ¿A tu trasero? Ajá. ¿A tu barriga? De ningún modo. Con chocolate o con frutas rojas, ayuda a cuidar tu línea con las deliciosas barritas especial K de Kellogg's. Y disfruta. Divas. Un número uno. Divas. Ya a la venta. ¡Viva! 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 Desde que publicaste este libro, dime cuántas cosas en concreto han evolucionado y que son realmente el resultado de esa inspiración tuya, de esa estrategia de observar el diseño y los mecanismos de la naturaleza. Diseño, estrategia. Centenares. Centenares, dices. Centenares que están en este punto. Lo que sucede es que cuando escribí el libro estaban todavía en el laboratorio. Y ahora se están intentando imitar. Y se están creando cientos y cientos de patentes en este momento. Algunas de estas ideas ya están incluso comercializadas. Hay varios productos biomédicos, una docena o así, que han surgido tras el libro. Cuando yo era pequeño, recuerdo, es muy bien, que se hablaba mucho de las telarañas, de los resistentes que podían llegar a ser, y de lo difícil que era imitar un mecanismo similar para fabricarlas. ¿Estamos todavía en aquella fase o hemos avanzado? Vaya, este es el santo grial de la ciencia de materiales. Ah, sí. Desentrañar e imitar la telaraña, ¿sabes? Ah, sí. Es cinco veces más fuerte que el acero, pero increíblemente elástica. Es un material asombroso. Tenemos el nylon. Intentamos imitar la seda de un gusano. Creamos el nylon, pero lo que nunca hemos imitado es el proceso de fabricación. La manera en la que la araña hace su telaraña, porque cuando nosotros fabricamos nylon o Kevlar o cualquiera de nuestras fibras maravillosas, necesitamos energía para alcanzar temperaturas increíblemente altas. Hervimos las fibras en ácido sulfúrico, las sometemos a todo tipo de presiones. Una araña, por supuesto, quedaría carbonizada si intentara hacerlo, si intentara alcanzar los 760 grados que utilizamos para fabricar Kevlar. Por tanto, es difícil encontrar nuevas maneras de fabricación. Otra cosa que me acuerdo de mi infancia es el silencio de los búhos al volar. Yo los domesticaba. Por la noche se iban, pero durante el día volvían. ¿Búhos? Sí, búhos, lechuzas. Se quedaban en la parte de arriba de la casa durante el día y por la noche volaban, se marchaban por ahí a hacer sus cosas. Y una de las cosas que siempre me preguntaba es cómo demonios podían ser tan silenciosos. ¿Lo sabemos ahora por qué? De hecho, si vas a Japón y montas en el tren bala, estarás experimentando una réplica del búho. Una parte del tren bala imita un búho y otra parte imita un ave que se llama Martín Pescador. Fantástico. Fantástico. El tren bala está conectado a la electricidad, es eléctrico. Y el lugar donde se conecta con el cableado era ruidoso, muy, muy, muy ruidoso. En la empresa Gear West había un ingeniero que también se dedicaba a la observación de aves. Y su jefe le pidió si podía silenciar un poco el tren bala. Y lo primero que hizo fue mirar cómo funcionan las alas de los búhos. Increíble, ¿no? Lo que pasa es que las plumas tienen un borde dentado, como cerrado. Sí, es verdad. Y gracias a eso son absolutamente silenciosas. Eso amortigua las turbulencias, de modo que no hay absolutamente ningún sonido causado por el viento. Pues bien, lo que hizo el ingeniero fue ir al pantógrafo, la parte del tren que se conecta al cableado, y aplicar las estriaciones correspondientes. De este modo silenció un poco el tren, pero seguía habiendo ruido. Lo que pasaba era que el tren tenía forma de bala, por tanto, contaba con una parte frontal redondeada. Y cuando entraba en un túnel, se creaba una onda de presión, que al salir del túnel, daba lugar a una explosión sónica. Así que su jefe le dijo, muy bien, has resuelto lo del pantógrafo. Ahora a ver si solucionas lo de la parte delantera. Esa noche acudió a una reunión de ornitología y empezó a pensar, eso es lo que hace el biomimetismo en el mundo natural, ¿qué hace lo que yo intento hacer? Se percató de que básicamente lo que intentaba era que el tren pasara de una densidad... A otra. A otra. A otro medio, como la densidad del aire en el túnel. Y entonces dijo, ese pájaro se sumerge en el agua desde el aire sin ninguna salpicadura. Me pregunto si hay algo especial en su pico. A continuación, creó un modelo de pico y luego lo pasó a escala. Y si ahora vas en el tren, la parte de delante tiene la forma del pico de un martín pescador. Bueno, en proporciones gigantes. Pero lo silenció, evitó la explosión sónica y además logró que el tren fuera un 10% más rápido y que utilizara un 15% menos de electricidad. Andamos de un lado al otro, subimos escaleras, cruzamos la calle, damos una pequeña carrera para coger el autobús. Los músculos de la pierna son una máquina perfecta capaz de responder a cada uno de nuestros movimientos y de proporcionarnos...